Yo realmente no sentía yo fijación por alguna en especial. Quedo muy satisfecho con la comisión que me tocó presidir porque tuve la oportunidad de estar laborando en la administración pública contra el gobierno estatal. Y fungí yo como director administrativo de los SITES aquí en el estado. Bueno, conozco el tema administrativo, me tocó presidir en este caso la comisión de administración presupuesto. Me tocó también ser secretario de la comisión de desastres naturales. Una comisión que se puede decir que me queda ad hoc porque soy de un distrito. Me pones con un municipio, vivo en un municipio que es Mizantla, que en este año fue el municipio más afectado por las lluvias. Ayer lo decía Protección Civil en un comunicado. Fuimos el municipio donde más nos afectó, donde más llovió. Llegamos a alrededor de 3 mil milímetros más o menos en este año. Y bueno, me toca otra comisión que también me agrada, ser vocal de la comisión de turismo. Y creo que fueron una repartición de comisiones muy lógicas, muy coherentes, de acuerdo al perfil de todos. He visto a los compañeros de otros partidos, a los compañeros de la misma facción, tocarles comisiones que van de acuerdo a su perfil. Yo creo que fue una decisión muy estudiada y muy coherente. Ahorita que comentas, con el último frente frío, ¿cómo le fue al distrito? Mira, ahorita afortunadamente con este último no nos fue a nosotros como la vez pasada. Se han estado tomando medidas por parte de Protección Civil que hemos visto que sí sirvieron. Ahorita en el tema de los puentes ya se están reparando, que fue lo que nos vimos afectados la vez pasada. Hoy el puente de Mizantla ya funciona, se acaba de abrir el de Puchique también. Están metiéndole duro al tema del muro de contención, que es un tema para los que vivimos cerca del río. Tienes tu casa en Mizantla y me tocó la oportunidad de vivir cerca del río. Entonces, era un miedo días pasados cuando llovía, ahora ya nos sentimos más protegidos los que vivimos en esta zona. Y de verdad que reconozco el trabajo que están haciendo las autoridades, tanto federal como estatal. Ok, muchas gracias.